y otras cosas. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, columnista y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, hay que seguir poniendo el dedo en la llaga en este tema de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El presidente les pide que no se dejen manipular, que no se crean de los líderes charros y bueno, pues también hay que hablar de esta burla que hace el presidente sobre la quema de un amblito, aunque hay muchos a los que no nos agrada mucho esta situación por la hipocresía cuando se pronunciaron con todo por aquella quema de la piñata con la figura de la ministra Norma Piña, pero son tan hipócritas que no van a decir gran cosa o no van a decir algo sobre la quema del amblito. Mi querido Ricardo, buenos días, te saludo con mucho gusto. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. Pues sí, fíjate que ayer fue un día de rezongos y de reclamos por parte de los trabajadores del Poder Judicial y fue precisamente, hay que decirlo, este líder charro del que habló hoy el presidente López Obrador, sin mencionarlo, el secretario del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, este sujeto yo diría bastante oscuro, Juan Alberto Prado Gómez, a quien Ciro Gómez Leiva, no lo olvidemos, ya le abrió sus micrófonos, quien se encargó de animar a los trabajadores de base y de confianza a manifestarse contra la extinción de los trece fideicomisos que tienen y subrayo en la cúpula, la cúpula del Poder Judicial. Bueno, llama la atención en primer lugar, querido Vicente, esto que mencionas, que los medios de comunicación corporativos, que son muy críticos de las marchas y de las manifestaciones, por ejemplo, de los estudiantes, de los profesores de la UNAM, a los que no les pagan, poco les haya importado que los trabajadores del Poder Judicial bloquearan durante horas la circulación del transporte público y de los automovilistas en ocho puntos de la Ciudad de México. Las concentraciones, quienes estuvimos siguiendo las noticias, se registraron en Anillo Periférico, en Avenida Insurgentes, pero Vicente fue con gestión vial, largas filas de automovilistas en el sur, en el oriente de la ciudad. La Ciudad de México fue un caos absoluto y las cosas no pararon ahí. Ayer, ayer mismo por la tarde, un grupo de personas bloqueó una calle en la alcaldía Benito Juárez y después de un buen rato de reclamos y de gritos destemplados, decidió colgar de un tubo que llevaban la piñata de un amlito, esta figura inspirada en el presidente López Obrador. Hubo quien dijo que eran trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, pero me llamó la atención que nunca supimos a ciencia cierta si realmente lo eran o no, y no lo supimos porque a ningún reportero se le ocurrió preguntar. En serio, a nadie se le ocurrió cuestionarlos, nadie les preguntó si eran trabajadores de base o de confianza o por qué estaban tan enojados. Es decir, Vicente, nadie los molestó, los dejaron hacer a sus anchas. Tampoco los molestaron y llama la atención, ni hay que decirlo, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez. De hecho, en esa demarcación estuve buscando, estuve revisando y tienen un programa que se llama Blindar a la Benito Juárez. Y sí, vemos que está ahí tan blindada la policía en esa alcaldía que ayer durante todo el tiempo que duró aquella escena, la policía permaneció indiferente y decidió no mover un solo dedo. ¡Qué bueno! No podrán decir que hubo represión. Los inconformes estuvieron lanzando a sus anchas, muy campantemente, una serie de gritos, de reclamos repetitivos que tenían, desde luego como blanco de sus críticas al presidente López Obrador. Gritaban, lo suyo es un capricho, lo nuestro es un derecho. Gritaban y vociferaban, pero no al unísono, porque ayer mismo nos dimos cuenta de que no saben ni gritar consignas. Pero fíjese que mientras vociferaban, estas personas se dieron tiempo de prenderle fuego al amlito, a la piñata que llevaban, lo quemaron, colgado, como ahorcado, en una escena que parecía entresacada de un libro paródico de la Inquisición. Tienes toda la razón, no a todos nos agradó ese tipo de escenas porque nos parecen bastante, bastante regresivas. Una voz por ahí incluso se atrevió a decirle a las autoridades en uno de los videos. Oigan, quizá esto ya es demasiado, pero la burocracia de la alcaldía, los policías de esa demarcación que solo piensan y actúan conforme a lo que su alcalde Santiago Taboada les permite, ya no sabemos a ciencia cierta si es alcalde, si no es alcalde, igual, igual que Sandra Cuevas, pues ellos consideraron que faltaba mucho para que aquello les pareciera demasiado. Y es que ahí en la burocracia de la Benito Cuárez, porque ahí hay burocracia, burocracia panista, solo les parece demasiado cuando Santiago Taboada así se los ordena. Y como no hubo ninguna orden, entonces dejaron hacerlo a sus anchas. Así que la cremación del amlito continuó sin interrupciones. Los inconformes solo parecieron estar contentos cuando ardió este amlito, que según dijeron y era una cosa pues muy extraña, le estaban gritando ahí al amlito como si fuera real, que él era el que les había robado sus millonarias prestaciones. Tienes toda la razón, en los medios de comunicación corporativos no hicieron aspavientos, no se impresionaron, no les llamó la atención. Hubo algunos que dijeron, bueno, es una metáfora, es una simbología. Ya paren esa tontería, se atrevió a decir una persona, pero los abucheos y las rechiflas no se hicieron esperar. Los inconformes volvieron a ese estado habitual, su inconformidad. Y yo me pregunto, me pregunto muchas cosas, Vicente, ¿qué clase de sociedad permite, tolera esa clase de expresiones? Estamos hablando entonces de que hay libertad de expresión, ¿cómo llamarla? En su máxima potencia y entonces vienen más preguntas. Pues no se supone que López Obrador o el amlito al que le gritaban no nos había asumido en la más cruenta dictadura. Eso estuvieron diciendo y eso continúan diciendo y gritando y vociferando. En todo caso, vaya dictadura, Vicente, donde cualquier inconforme puede salir a la vía pública y si se le pega la gana, quemar la figura del presidente sin que nadie le meta unos toletazos en los codos, en las uñas de los pies. La verdad es que en este país que yo veo de libertades y otros ven de dictaduras, se puede salir a quemar a su amlito cualquier día de semana y nadie hace absolutamente nada. Hoy mismo me llama mucho la atención una columna y lo voy a decir con todas sus letras porque yo soy como medio impopular en este caso. De un señor que se llama Federico Arreola, de un señor que era director de Milenio. Pues ese señor escribe en SDP Noticias que no desaparezcan. Hace una defensa de esos videicomisos. Dice y propone que ahí ellos hagan las propias reflexiones. Pero ¿cómo crees, Federico Arreola? ¿Te estás acordando de los chayotitos que te daban? Y te digo que te estás acordando de los chayotitos que te daban porque estaba yo buscando algunos documentos por ahí y me di cuenta que el Poder Judicial de la Federación le daba dinerito a SDP Noticias. Entonces se trata de eso. A eso hemos llegado los periodistas a que si golpean a nuestros patrocinadores salimos enardecidos. Entonces nos importa un cacahuate el pueblo. Entonces no tenemos convicciones o las convicciones tienen precio. Perdón que lo haya dicho de esa manera, pero creo que hay que ser y porque son tiempos, hay que ser congruentes y porque además, querido Vicente, es época de definiciones. Y no es el único. También veo a otros periodistas, comunicadores como Mario Campos. A ver si te suena Mario Campos, conductor de Foro TV, los fines de semana, conductor de radio en Ibero, en la radio de Ibero en FM, periodista de Político MX y profesor de la Ibero que dice votar por Morena en el 2024 es votar por la eliminación de la corte y del INE para poner funcionarios entre entre paréntesis pone electos de Morena. Esa es la agenda de Claudia Sheinbaum. Es público. Avisado está todo mundo. Esto sí es para alertar a la gente, ¿no? Yo no sé si tenga dos o tres seguidores o cuántos seguidores este personaje, Mario Campos, que dice que en Twitter tiene ciento treinta y cuatro mil ochocientos seguidores, pero miente arteramente. No es una interpretación, no es una opinión. Es mentir abiertamente. Así que, usando sus propias palabras, avisado está todo mundo de que hay personajes en Televisa como Mario Campos, que miente así con lo que he mencionado, que tiene que ver con lo de la corte y tiene que ver con el INE, este INE que en un sector le está haciendo la vida de cuadritos a la consejera presidente Guadalupe Tadej porque son los que siguen apostándole a los intereses de los Ciro Murayama y los Lorenzo Córdoba, querido Ricardo. Así es, y que siguen trabajando los medios de comunicación buscando el patrocinio. Les está dando hace un par de semanas, acabamos aquí en Sin Censura precisamente, una investigación justamente donde se le sigue dando, le sigue dando dinero el Instituto Nacional Electoral a estos opositores a la transformación. Entonces, necesita haber un cambio radical, necesita haber un cambio sincero, honesto. Este tipo de personajes que están navegando ahí, que son los herederos de Murayama, de Lorenzo Córdoba, de Edmundo Jacobo y que firmaban los contratos sabrosos, todavía están por ahí. Necesita haber una limpia donde bajes al sótano y te des cuenta de cuánta fauna nociva hay por ahí. Ahora lo estamos viendo en el propio Poder Judicial, apenas hizo un tris así. Este señor, el secretario general de ese sindicato, por cierto, un sindicato que se creó de acuerdo con entrevistas que ha dado este señor en 2019, pero que ya está recibiendo mucho dinero y se lo vamos a presentar el día de mañana. Se lo anticipo. Mañana se lo vamos a presentar. Hoy nos vamos a ir con unas fuentes ahí que nos tienen preparados unos regalitos con datos duros para que nosotros les mostremos quiénes son estos personajes y por qué están defendiendo lo que defienden. Dirían por ahí la frase hecha, están defendiendo lo independible. Necesita haber un cambio honesto. Yo diría que en todos los rubros de la sociedad. Ya no digamos solamente en lo político, en lo cultural, en lo artístico. Necesita haber un cambio también y necesariamente en la manera de pensar, de ver las noticias, de reflexionar y decir, a ver, ¿quién es ese señor Mario Campa? ¿Ha realizado algún tipo de investigación? ¿O por qué está diciendo que esta es la agenda de Claudia Sheinbaum? Esa es una mentira del tamaño de una mansión neoliberal. No es así. Esa idea, de hecho, la preconizó el presidente López Obrador durante su campaña y al inicio de su presidencia. Dijo, necesitamos desaparecer. Lo dijo con todas sus letras el Consejo de la Judicatura, que no sirve para nada y que en efecto no sirve para un cacahuate. Hoy en la mañanera, de hecho, lanzó una larga diatriba donde dice, ¿para qué ha servido este poder judicial? Y lo responde él mismo, para nada. Hay personas que están ahí, que llevan 10, que llevan 15, que llevan 20 años sin que se les haya hecho un juicio adecuado, que estos personajes en los tribunales locales, en el tribunal, en el poder, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juzgados, metan las manos. Están metiendo las manos por los delincuentes. Entonces, esa es la crítica que ha hecho el presidente López Obrador desde antes de que llegara a la presidencia y cuando inició, ya no le dio tiempo, hizo otras cosas, pero esa no es una idea de Claudia Seymour. Así que debería de poner un poquito más de atención este televisor, mi querido Vicente. Oye, Ricardo, solo para cerrar, yo sé que el equipo de producción ya está buscando al embajador de Palestina en México para que hable con nosotros sin censura. Para cerrar, de llamar la atención el golpe censurador de la autoridad electoral contra Claudia Sheinbaum, ya no solamente contra Andrés Manuel López Obrador. Y creo que esto tiene que ver con las encuestas que señalan, entre otras cosas, que Morena y sus aliados PT y Verde tendrían una intención del voto altísima. Le sacarían más del 33, de 33 puntos porcentuales a la alianza de Claudio X González, encabezada por Xochitl Galvez. Dice la doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en Twitter. Ahora el Instituto Nacional Electoral nos quiere pedir bajar 33 publicaciones de mis redes sociales. ¿Y la libertad de expresión y de reunión? ¿Y dónde quedó la posibilidad de hablar de nuestro movimiento y de nuestro partido? La verdad, una vez más, es inconcebible la actuación de la mayoría de los consejeros. Viva la 4T, dice Claudia Sheinbaum, y también señala, informo que de acuerdo con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, no se suspenden las asambleas estatales. Se hacen adecuaciones. Uno, los eventos serán en lugares cerrados y dirigidos a la militancia. Dos, al inicio de los eventos se informará a todas las personas presentes sobre el contenido de las reglas que establece la ley. Tres, las expresiones serán conforme a la normatividad electoral. Únicamente se deberán seguir estos lineamientos. También informo que se impugnará la resolución. Es imposible detener nuestro movimiento. Crece todos los días. Que viva la 4T. Mi querido Ricardo, yo no le encuentro otra explicación más que los miembros de esta comisión de quejas y denuncias del INE encabezada por la consejera Claudia Zavala. Ojo con lo que estoy diciendo. Pues anda desesperados porque no hayan que hacer con la abrumadora ventaja que tiene la coalición. Juntos hacemos historia. Morena, PT Verde rumbo al 2024 y las elecciones. Ricardo. El Instituto Nacional Electoral no está cambiando. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación tampoco está cambiando. No están cambiando y no van a cambiar mientras no haya un cambio de mentalidad. Y desafortunadamente estos personajes apenas llegar a los barcos, desembarcar, se dan cuenta de que hay una tierra fértil y dicen, vénganos tu reino, vengan todos esos recursos y entonces se ponen en sintonía con quien les está prometiendo algún beneficio particular, algún beneficio para ellos. Y ese personaje es nada más ni nada menos que Xochitl Galvez, como bien apuntas la candidata de Claudio X. González. Este frente amplio ha tenido esa particularidad de adherirse a los movimientos antilópez obradoristas. Y entonces algo a lo que se ha adherido, por otro lado, la exjefa de gobierno, Claudio X. G. Mau, es precisamente a la herencia de López Obradorismo, a la continuación de la Cuarta Transformación. ¿Y cuál es uno de los pendientes de esa Cuarta Transformación? Lo acabamos de mencionar. La reforma al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que los jueces, para que los magistrados, para que las ministras sean votados, sean elegidos por el pueblo. ¿Qué hay de malo en ese ejercicio democrático? Absolutamente nada, pero eso los pone en guardia, los pone en guardia y dicen, no, ¿cómo va a ser posible que nos elija el pueblo? Ese pueblo al que miran del hombro para abajo, lo miran, lo juzgan y no actúan en beneficio de ellos. Entonces, había mucha gente que lanzaba campanas al vuelo de la gente que estaba llegando al Instituto Nacional Electoral. No es así. Lamentablemente, pues estos personajes están adhiriendo a ese discurso ramplón de Xochitl Gálvez, que ayer ella misma sale y dice, vamos a defender al Poder Judicial de las garras prácticamente el presidente López Obrador. Y bueno, se ponen en contra de Claudia Sheinbaum justamente porque ella significa la continuación de la cuarta transformación. Querido Ricardo Maestro, te pido que cerremos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a tus trincheras y a tus esfuerzos independientes, por favor. Claro que sí, querido Vicente Público Memorioso, sígame por favor en mis redes sociales en X o en Twitter, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígame por favor en Paralelo 24 y en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y desde luego aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y críticos, críticos de la corrupción, donde sea que las encontremos. No se pierda el día de mañana nuestra investigación especial. Va a dejar, como dice mi querido Vicente, la víbora chillando. Te mando un fuerte abrazo y permanecemos atentos a la información. Gracias mi querido Ricardo Sevilla, siempre hablando con nosotros sin censura. Y miren.